¿Y cómo era la caca? Debemos decirle que ya cuando un paciente tiene más de tres deposiciones en el día, ya se considera que tiene un cuadro diarréico. Que en estos casos se hace necesario prevenir la deshidratación, que para eso se utilizan las sales de rehidratación oral, que se administran según las diferentes edades, y que son importantes a tener en cuenta la forma de preparación de las mismas, que cada sobre que se expende en las farmacias o se puede adquirir a través del consultorio de la familia, si el paciente llega con un proceso diarréico, este sobre se prepara con un biberón de agua de 8 onzas, y que debe administrarse, como ya decíamos anteriormente, según la edad de cada uno de los pacientes, para prevenir la deshidratación. Que dentro de las medidas que debemos tomar en estos casos, están las medidas higiénico-sanitarias, que incluyen la preparación, cocción y conservación de los alimentos, que es muy importante en los cuadros diarréicos, el lavado de las manos, que es fundamental, tanto para preparar los alimentos como cuando vayamos a manipular al bebé, o cuando vayamos a manipular las deposiciones. Después de esto hay que lavarse las manos. También debemos tener en cuenta que hay que restringir los azúcares en la dieta. Muy importante, muy importante, y lo recalcamos, mantener la lactancia materna exclusiva en aquellos niños que la tengan. También la vitaminoterapia es fundamental, que todos deben consumir al menos un milígramo de ácido fólico, que es importante, vitaminas del complejo B. También debemos vigilar en estos niños el estado de conciencia, que forma parte de los signos alarma de las deshidrataciones, ver cómo orina el niño, si las orinas son abundantes, o si son escasas, o prácticamente no orinan los pacientes. Vigilar también en ellos en la casa el tipo de deposiciones que tienen, si aparecen sangres en las heces fecales, deben acudir al médico. Es importante dentro de las medidas. Pero lo principal, ya saben, las medidas higiénico-sanitarias y la lactancia materna, mantenerla y, sobre todo, llevarla como complementaria hasta los dos años y más. ¿En cuanto a brebajes que puedan suministrar los padres a los hijos? Hemos tenido, en cuanto a esto, es importante que deben conocer que no se le deben administrar ningunos añadidos, en primer lugar, a la leche de estos, como son el caisimón de anís, el anís estrellado, marilope, manzanilla, que muchas veces los padres lo dan para evitar los cólicos, para evitar las diarreas, pues esto puede producir intoxicación en el niño, inclusive llevarlo a la muerte, por lo que se hace necesario que la población esté alerta. Es importante mantener la alimentación y el estado de lactación.